¡Buenos días niños! Amar, adorar y servir. Hoy día vamos a hablar de la resurrección. Una linda historia. Toca contarles la parte más bonita de esta historia, que es la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Jesús resucitó, y resucitó a los tres días, tal y como nos había dicho. Ahora niños, vamos a observar un lindo video, y recuerden estar atentos, porque vienen unas preguntas. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Terremoto! ¡Es un terreno! ¡Ah! ¡La piedra! ¡Se está moviendo! ¡No puede ser! ¡Es imposible! ¡Imposible! ¡Corre! ¡Corre! Y luego... ¡Y así fue la resurrección! Bueno niños, espero que este video les haya gustado. Y ahora continuamos con las preguntas. A ver, díganme, ¿cuál era la buena noticia? ¡Ok! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora, ¿quién resucitó? ¡Muy bien! ¡Otra vez lo hiciste genial! ¿Quién es nuestro padre? ¡Muy bien! ¡Chicos! Así, continuemos. ¿Cuántos nos quiere Dios? ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Otra pregunta! ¿A los cuántos días resucitó? ¡Excelente! ¡Muy bien, chicos! Así como han podido observar el video y lo han hecho excelente, les quiero decir que resucitó Jesús y Él nos resucitó a nosotros. Resucitó nuestra alegría, nuestra ilusión, nuestra fuerza para anunciar a todos que Dios es nuestro padre, que nos quiere mucho. Y nosotros, en casa, hay que portarnos bien, hay que ser amoroso, hay que respetar a los papis y sobre todo no se olviden que Dios los quiere mucho. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video